El Enoica El Enoica a día de hoy es una asociación cultural. Nosotros nos definimos como una comunidad abierta de creativos audiovisuales. Fue formada en Barcelona alrededor del año 2000 o finales de los 90. Y desde hace dos años principalmente nos dedicamos al videomapping. Pero dentro de Telenica hay músicos, creadores visuales, programadores informáticos o gente que trabaja con electrónica, con cosas raras. Porque principalmente Telenica se forma en el video a tiempo real, muy enfocado en la cultura de club y con la música electrónica, festivales. Y a partir de cierto tiempo hay voluntad de sacar las proyecciones a la calle con una intención clara de crítica social. El videomapping es una técnica audiovisual en la que se hace una proyección a partir de una proyección se encaja en un volumen, fachada o elemento arquitectónico voluminoso. Y la proyección se adapta a esa estructura. Pues en este espectáculo un poco hemos querido mostrar la mezcla de culturas que supuso y la llegada de aquí de los portugueses en su momento y el hecho de que fuera como un primer contacto consolidado de cultura occidental y oriental. La idea ha sido hacer un trabajo puramente, que esté del lado puramente cultural sin llegar a hacer ningún tipo de crítica social. Y como decía Miki, la idea era intentar empaparnos un poco de la historia, de la cultura, de las tradiciones de Macao y poder sintetizarlo en un espectáculo audiovisual de 20 minutos, que es lo que se ha podido ver en las ruinas de San Paul. Y sí, de vez en cuando nos gusta coger un proyector y un equipo de sonido y salir a la calle a liarlo, básicamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!